Se fue mi amor bonito una mañana Y esta vez yo no la quise parar Cerré mis ojos y pedí por ella Ay, ay, ay Sabía que ella nunca iba a volver Me duele porque yo la amé de vera Y ella no, nunca me pudo querer Yo no la culpo porque fue sincera Ay, ay, ay Que Dios bendiga siempre a esa bebé De donde quiera que ella esté Le deseo sinceramente Que la vaya bien Sé que merece algo mejor El polomo que la tenga Llénela de amor Dejó tanta huella en mí Que no podré olvidarla De ganar así partir Fue mi forma de amarla Oye, bebé Fue mi forma de amarla Y ya casi partir De que todas